Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo 13-20 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo Una gran noticia para el deporte mendocino Del 6 al 10 de junio en Innsbruck, en Austria Se llevará a cabo el Mundial de Trail y Montañismo Y habrá conducción mendocina en el Selectivo Nacional Hablamos de la profesora de Educación Física y Kinesiología Ayer fue su día, así que también la saludamos por el Día del Kinesiólogo Natalia Campanini, quien va a integrar el staff, el cuerpo técnico Que dirá presente en esta Copa del Mundo Que además va a contar con 5 mendocinos Y tenemos la grata presencia de ella a través del teléfono Para hablar un poco de lo que va a ser este Mundial Y de la realidad del deporte aquí en Mendoza Natalia, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la presentación No, por favor, es un placer La verdad que nos pone muy contentos Sé que hace tiempo venís trabajando en la Selección Nacional Pero imagino que la noticia fue recibida muy gratamente, ¿no? Muy emocionante fue La verdad que, bueno, nosotros Yo estoy trabajando para la Confederación Argentina A partir de este año Pero bueno, nosotros elegimos los deportistas, digamos El cuerpo técnico se elige con las autoridades de la Confederación Argentina Así que ser parte del cuerpo técnico y que me hayan designado Para mí fue, la verdad que un orgullo muy grande ¿Cuánto tiempo ya trabajando en la provincia de Mendoza En esta actividad tan practicada, sobre todo en los últimos años? Es una disciplina que ha crecido mucho en los últimos años Con la selección argentina empecé el año pasado en el sudamericano Que casualmente se hizo acá en Argentina, en San Juan Así que ahí fue mi primera participación en el seleccionado Y ahora, bueno, se hizo esta designación para el campeonato del mundo en Austria En junio Dentro de muy poquito Bueno, Mendoza cuenta con atletas Y con la superficie óptima para poder practicar el deporte Pero de sobra tenemos lugar acá para entrenar Y de hecho tenemos muy buenos exponentes a nivel nacional De hecho hay cinco deportistas convocados De la provincia de Mendoza Que bueno, es un montón Y es el año donde más deportistas mendocinos Van a participar de un campeonato del mundo En esta modalidad Natalia, y si tenemos que hablar de Austria Y si tenemos que hablar de esta Copa del Mundo La geografía es similar a la nuestra Digo esto en la preparación Que tienen que hacer desde el punto de vista anímico Y también físico, por supuesto Tenemos algunos aspectos negativos, por así decirlo Que es la estación Vamos a ir a verano Teniendo en cuenta que nosotros estamos en invierno Así que bueno, eso es un punto en contra El lugar de la competencia va a ser en unas pistas de esquí En Austria, así que bueno, acá también tenemos lugares así para entrenar Y compiten los chicos aproximadamente a 2.200 metros de altura Así que bueno, que es una ciudad que está alto Está dividido por categorías, para entender y para aprender Por categorías, por edades Mira, hay 5 disciplinas en este campeonato del mundo Que se caracteriza por ser un campeonato del mundo unificado Otros años se han hecho diferentes campeonatos del mundo para cada modalidad Este año se ha unificado y las 5 modalidades van a competir en el mismo campeonato del mundo Una es los U-20, que son los más chicos De 16 a 19 años Esa es una de las modalidades Después hay una modalidad que se llama kilómetro vertical Que ahí compiten dos mendocinos Que es Sol Andreusetti y Ezequiel Becerra Que es un chico de Malargue Se llama kilómetro vertical porque Hay un ascenso De altura, digamos De mil metros Por eso se llama kilómetro vertical O sea, ellos largan, por ejemplo, a 2.200 metros de altura Y terminan corriendo a 3.400 metros de altura Es una distancia de más o menos 6 kilómetros Otra modalidad se llama el Classic Que son 12 kilómetros Otra modalidad es el Long Que son aproximadamente 80 kilómetros Y el Short, que son 42 kilómetros Esas son las 5 modalidades de montaña Que hay en este campeonato del mundo Natalia, es una disciplina claramente Donde el físico es primordial Tienes que tener una preparación y una adaptación Sobre todo para la práctica del deporte Pero imagino que también en la regulación El manejo de ansiedades De regular bien el tema de la respiración Del manejo del cuerpo ¿Se hace un trabajo puntual En tal sentido a la hora de preparar un mundial? La cabeza en estas disciplinas Juega un papel fundamental La parte psicológica es muy importante Que se trabaja mucho Sobre todo en lo que es la ultradistancia Que pasan muchas horas corriendo Y tienen que ir atravesando diferentes dificultades De terreno, de clima, de alimentación, de nutrición Entonces la parte psicológica ocupa una parte fundamental En el entrenamiento de esta disciplina Y aparte que el clima también Entonces como que es difícil Es una disciplina muy difícil Y que se trabaja varios aspectos La nutrición también es muy importante Y si me imagino la alimentación y la preparación claramente La nutrición antes y durante la competencia Asimismo la hidratación Si en una disciplina que son tan largas Y que pasan tantas horas compitiendo Que pueden estar 5, 6, 7 horas compitiendo Si vos tenés algún error Ya sea en la nutrición O en la hidratación Te puede dejar afuera de competencia Entonces eso se entrena mucho Si algo tiene Mendoza de característicos Son las escuelas y la preparación Tanto a docentes Como así también a aquellos que practican el deporte A la hora de brindar este tipo de recomendaciones ¿Qué tenés que alimentar? ¿Cómo tenés que correr? ¿Cómo tenés que trasladarte en cierta o cual situación en particular? Imagino que eso también tiene a Mendoza como protagonista a nivel nacional Obviamente, sí, sí También por el tipo de terrenos que tenemos Hay grandes profesionales acá en diferentes En todas las áreas En la nutrición Con los entrenadores y demás Así que sí, Mendoza La verdad que es una provincia Que tiene muy buenos exponentes En esta área ¿Y cómo va a quedar la preparación de aquí a un mes Cuando arranque este mundial Del 6 al 10 de junio allí en Austria Para ir justamente puliendo detalles? ¿Va a ser en Mendoza? ¿Va a ser en San Juan? ¿Van a ir alternando distintas localidades? Va a ser en Mendoza Y hay muchos chicos que van a entrenar en altura No te olvides que allá la competencia Es a 2.000 metros de altura Así que es fundamental que el entrenamiento sea en altura Uspallata, Vallecitos En Vallecitos hay muy buenos lugares para entrenar Se va a hacer ahí una buena base de entrenamiento Y te consulto, teniendo en cuenta que algo similar tiene por ejemplo el fútbol Cuando le ha tocado jugar en la altura de La Paz A más de 3.000, 4.000 metros de altura Esto de aclimatarse ¿Tienen que viajar mucho antes para llegar a esto? ¿O no? Con la similitud con la tierra y la geografía de Mendoza Van a llegar relativamente sobre el mundial Y a diferencia del fútbol que por ahí ellos van y compiten Nosotros tenemos la posibilidad de hacer una buena aclimatación Que generalmente para que haya buenos resultados Desde la parte fisiológica se necesitan aproximadamente 21 días Fantástico Así que es lo que se necesita para hacer una buena aclimatación Y para obtener resultados fisiológicamente Con respecto a los glóbulos rojos Con respecto a una mejora de la oxigenación y demás Entonces lo que se aconseja son 21 días Fantástico, bueno estaba repasando En la altura Camila Sioffi, María Pérez, Sol Landreusetti Martín Ezequiel Está Ezequiel Becerra también Y Martín Sí Baciro, ¿puede ser? Sí Bueno, son los cinco mendocinos que van a decir presentes también Ojalá que con buenos réditos Imagino que cada uno va con su objetivo Pasa como en un juego olímpico Muchos van por medallas Otros van por mejorar sus tiempos Creo que regulan eso, ¿no? En los deportes individuales es difícil el tema del rendimiento Entonces generalmente los objetivos son la mejor clasificación posible La verdad y la realidad del deporte en general en la Argentina Todavía estamos un poco lejos de tener medallas Porque bueno, tenemos exponentes muy buenos Sobre todo en África En Estados Unidos Y Europa tiene exponentes muy, muy buenos Entonces bueno, lo que se hace es Ponerse objetivos con respecto a mejorar su tiempo Que por ahí realmente es la realidad del deporte argentino Por así decirlo Todavía estamos un poquito lejos en la parte individual De obtener medallas Esto de ser amatera o profesional Que se entienda Totalmente Y encima esta área El área de la ultradistancia De la montaña y el trail Es un área que está autogestionada Nosotros, los chicos para poder viajar Y nosotros también como parte del cuerpo técnico Se tienen que costear todo Entonces también se hace difícil Porque al no ser una disciplina olímpica No tenemos apoyo ni del Comité Olímpico Ni del ENAR Que bueno, que son los que bancan a los deportistas Ni de la Subsecretaría de Deportes de la Nación Entonces bueno, por ahí también se hace difícil Con respecto a la preparación Con respecto al viaje Con respecto a los entrenamientos estos en altura Entonces bueno, los chicos la verdad que Y bueno, todos en general Le estamos poniendo lo mejor Para poder viajar de la mejor manera Natalia, para nosotros es un placer Poder haberte conocido Desearte muchísima suerte Felicitarte por esta gran responsabilidad Dentro del cuerpo técnico Y el staff de la Selección Nacional Y suerte Y espacio abierto por supuesto Para difundir el deporte Listo Muchísimas gracias a ustedes Por haber llamado Abrazo enorme Abrazo, hasta luego